En el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar, imputó otros cargos contra Eymann Namen Tarifa Ramírez, de 38 años, quien está acusado presuntamente de abusar sexualmente al menos de 15 niños. El sindicado está siendo investigado por la Fiscalía desde enero del 2018, cuando el ente acusador recibió una denuncia en su contra por parte de un familiar de una de las presuntas víctimas. Este sujeto fue denominado por las autoridades con el alias El Monstruo de la Cuarta, ya que presuntamente habría cometido los abusos sexuales contra los menores de edad en el sector de la Carrera Cuarta de Valledupar, siendo detenido por funcionarios del CTI de la Fiscalía Seccional Cesar, en apoyo con el gaula militar en zona céntrica de esta ciudad. Se conoció que Tarifa Ramírez se dedicaba a la venta ambulante de productos de limpieza, modalidad que era usada para engañar a menores de edad, a quienes les ofrecía trabajo para que vendieran junto a él, pero en el momento de la conversación presuntamente, les ofrecía una bebida en el cual desechaba un somnífero para mantenerlos dopados y en grado de indefensión, y luego abusar sexualmente de ellos. El ente acusador manifestó que presuntamente, una de las víctimas posterior al abuso sexual fue contagiada con una enfermedad venérea.